La historia de las telecomunicaciones en Venezuela es la historia de CanTV. Nuestra trayectoria, experiencia e infraestructura siempre han tenido un gran valor. Estamos cambiando a nuevas tecnologías para garantizar la constante demanda de banda ancha en aplicaciones basadas en la nube y satisfacer la necesidad cada vez mayor de conectividad de alta velocidad en hogares y empresas. Somos la empresa más robusta, más grande y con más experiencia para afrontar el cambio tecnológico que es tendencia en todo el mundo. Por eso te damos la oportunidad de crecer junto a nosotros en este momento histórico. Somos un activo seguro.